¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 No sé. Por ahí es porque te quiero decir algo que nunca te dije. Y decímelo. Te amo. Yo también te amo. Me voy. ¿Nos vemos después? Dale. Me volaste todas las chapas. ¿Sí? Sos una bestia salvaje. Bueno, Marina, le agradezco el halago, ¿no? La verdad que bestia salvaje es una metáfora un tanto... ¿Qué digo? Una metáfora, una hipérbole, monumental, imponente. No, no, vos no tenés conciencia. O tenés conciencia de lo que sos en la cama. ¿Sí? Sí, porque al verte así, con esa apariencia que tenés, uno no se imagina que tenés algo tan importante y que haces el amor. No sé. Hola. Hola, Maya. Qué linda que estás. Caridad. Caridad. ¡Ah! ¡Ey! Estaba soñando. Tenías una pesadilla, ¿sí? Sí. No, no sé. ¿Qué? Bueno, relajate, tranquila. Cuéntame, ¿qué estabas soñando? No. Nada, ya pasó, ya pasó. No, ve tranquilo, ve a dormir. Tranquila, tranquila. Caridad, de verdad, ¿no quieres que me quede aquí contigo? No, no. Ve tranquilo, de verdad. Vete tranquilo a dormir. Bueno, está bien. Está bien. Duerme. Hasta mañana. Me temblaban las piernas, Elsa. Toma. Quería irme corriendo. Pero me obligué a hacerlo y se lo dije. Se me cerró la garganta, pero... Se lo dije. Bueno, está muy bien, muy bien. No. Ay, no está bien. Porque en algún lugar dentro mío... Yo sabía que él no sentía nada por mí. Ay, no se lo tendría que haber dicho nunca. Ah, lo perdí para siempre. No. Escuchame. ¿Sabés lo que me pasa? Que no me... No me acostumbro a no tenerlo. Yo estuve meses ilusionándome con esto, meses. ¿Qué hago ahora? Calmate. Ahora te calmás porque no es el único hombre en el mundo, ¿entendés? Hay más hombres en el mundo. Calmate, te lo pido por ti. Pero yo estoy enamorada de él. Estoy enamorada de lo que sentí por él. No lo sentí nunca. Por nadie. ¿Por qué mierda se lo dije? No, 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 no. Digas, eso es muy grosso lo que hiciste, Maya. Es muy grosso. Es un paso muy importante para vos. Le pudiste decir lo que sentís, ¿entendés? Eso es muy importante. Ya está. Él lo sabe. Ya está. Ahora hay que ver qué hace él con eso. ¿Entendés? No, no es así. Es al revés. Ahora soy yo la que sabe que él no me ama. No, no. No, no. 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 No.